Muy buenas noches amigos de YouTube, amigos de Apple Phone y de iOS TechNet. El día de hoy les traigo un tweak que se ha actualizado y está funcionando perfectamente en iOS 7.1.2. Este tweak se llama Link Tunes. Como ya pueden recordar, este tweak nos permitía poder descargar música de nuestra misma tienda. Y lo que primero tenemos que hacer es ir a Cydia. Una vez que vayamos a Cydia, vamos a poner en Buscars o en Shores, Link Tunes. Y como pueden ver, ahí está el tweak. Ese es el nombre del tweak, Link Tunes, versión 1.0 de la repo de Hack Your iPhone, funcionando perfectamente. Lo que van a hacer es instalarlo. A mí me sale modificar en la parte superior derecha. A ustedes le va a salir instalar. Una vez que se le instala, se le hace un pequeño respring. Y después, lo que vamos a hacer es ir a en ajustes y nos crea un menú, pero en el cual no vamos a mover nada. Vamos a dejarlo tal y como está. Acá está, ven. Vamos a dejarlo así, tal y como está. Vamos a ir ahora a lo que es música. Yo lo tengo ahí. Yo, por ejemplo, ya descargué esta canción. Garjona, como ven, ya me sale con imagen. Vamos a ir a tienda. Y en tienda va a cargar. Y lo que ahora se ha modificado en esta versión es de que ya no tenemos que ir a buscar. Y nos salía antes el logo del Link Toons. ¿Sí? Acá, en la parte superior derecha. Ahora nos sale acá. Miren, en la parte inferior. Acá está Link Toons. Entramos. Y ahora acá vamos a poner el nombre del artista. Vamos a borrar esto. Buscar. Vamos a ver. Vamos a darle ahí. Y vamos a darle en descargar. Acá. Acá es para escuchar. Acá es para descargar. Vamos acá. Ya va a ir cargando. Bueno, estas dos de acá he estado intentando bajar, pero no he podido con estas dos canciones. Así que tengo que buscar otro Link para bajar esas canciones. Como ven, está cargando ahorita esta canción. ¿Sí? Esta... Perdón. Esta versión de Link Toons está funcionando para iOS 7.1.1 y iOS 7.1.2. Como es el cual lo tengo yo ahorita. En mi iPod 5. ¿Sí? Vamos a ver. Falta poco ya para que se instale. Se nos instaló el... O mejor dicho, ya se descargó, perdón. La canción. ¿Sí? Ahora vamos... Ahora vamos... Salimos... Salimos... Perdón. Salimos... Salimos... Entramos a música. Esta es mi música. Vamos a buscar... Acá está. ¿Ven? Funcionando perfectamente. Como ven, este tweak está funcionando bien. Está funcionando perfectamente. Así que, se los recomiendo. Aprovechen. Aprovechen hasta que... De repente... El tweak deje de funcionar. Así que aprovechen a descargar la música. ¿Sí? Bueno amigos, eso fue todo. Así que si les gustó el video, no se olviden de darle like. Por favor, en la manito hacia arriba. Cualquier duda o consulta, pueden dejar en la parte inferior. Sus comentarios. Y en la descripción dejaré el nombre del tweak. Y también, en la pantalla estará saliendo lo que es la repo de cual yo lo he descargado. Así que, muchas gracias y hasta luego. Y chau.